Un ingeniero venido a menos se introduce en el mundo del narcotráfico para obtener dinero fácil. Hay un pequeño problema de efectivo, pero nosotros le cuadramos eso con mercancía. ¿Qué tipo de mercancía? Con cocaína. La aventura lo lleva hacia la oscuridad de un mundo sin salida de emergencia. Yo pienso que vos tenés que buscar ayuda. Lo que estoy haciendo es trabajando. Yo estoy trabajando. Estoy trabajando por ti y por mí. Estoy trabajando, ¿no es cierto? Juan Carlos Uribe y José Rincón en Sumas y Restas de Víctor Gaviria. Punto Cardinal. Cine Latinoamericano. El miércoles a las 22 por Inca TV. Historias para escribir una nueva historia.